Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estoy muy feliz para compartir este video con ustedes donde voy a estar trabajando en mis tres crear este libro. Hoy voy a estar llenando una página en cada libro comenzando con el primer libro de crear este libro. La primera página que voy a hacer hoy en este libro es una página que nos dice para escribir un secreto y después esconderlo. En mi crear este libro 2, la página que voy a estar haciendo nos dice para soñar despierto y dibujar eso aquí. Y en el tercer libro, la página para hoy nos dice para crear y dibujar un robot. Comenzaron con el primer libro. La página nos dice para escribir un secreto aquí y esconderlo. Esta página para mi fue un poco difícil comenzar, pero decidí que yo quise escribir una letra de una canción como mi secreto. Porque yo siempre he sentido y he pensado que la música y la letra de las canciones y la poesía es una forma de un secreto. Porque al menos si el cantante o el escritor revela la significancia de la letra o la poesía, esa significancia para ese artista es un secreto. Y para todos nosotros que lo escuchamos y los gustamos, esa significancia es secreto para nosotros también. Y por eso decidí poner esto para esta página. La letra originalmente era en inglés, que está en la página derecha, pero en la izquierda, yo sé mi mejor traduzlo en español. Ahora volviendo para el segundo libro, crear este libro de voz, la página nos dice para permitirte soñar despierto o en inglés daydream en esta página. Y originalmente yo no sabía qué yo quería poner en esta página, pero soñar despierto o daydream es algo que yo hago frecuentemente. Y por eso pensé que iba a ser una página muy fácil y divertido para hacer. Decidí para usar esta pintura que se llama watercolor o pintura de agua, porque es una pintura que se activa y se usa con agua. Y este es un material que casi solo uso cuando estoy trabajando en estos libros, pero que a mí me encanta mucho usar. Y pensé que el efecto que da esta pintura podría ser bueno para un sueño. Y originalmente cuando yo estuve soñando despierto, lo único que me salía era pintar un arco iris. Pero después comencé a hacer como una historia y en esa historia dibujé casi lo mismo pero en dos partes. En la parte izquierda, como pueden ver, es un poco más vibrante y más fuerte el color. Y en la página derecha es un poco más pálido. Y dependiendo en cómo usted lo interpreta o cómo tú lo miras, puede ser que esta persona está robando el color del mundo. O si no, al otro lado lo puedes interpretar como alguien dando un color al mundo. En sí, no sé muy bien cómo mejor explicar esto lo que yo pinté, porque fue como un sueño despierto que yo pinté, como dijo la página para hacer. Pero al final sí me gustó mucho esa página y fue muy divertido para hacer. Ahora moviendo a la última página para hoy que va a estar en mi crear este libro 3. Esta página nos dice para crear un robot y para dibujar o escribir todas sus funciones de este robot que estás creando. Para mí esta página fue el cual yo estaba el más excited y feliz para hacer. Y el cual fue el más rápido para hacer. Porque en sí es algo que yo he pensado de mucho. Especial ahora que está bien caliente el clima de donde yo vivo ahora. Pero yo siempre había dicho que yo quisiera tener como un robot o una máquina que sopla y tira aire frío y fresco que te sigue siempre detrás de ti para que no te da calor. Pero también decidí eso que para la gente que padece mucho de frío, este robot puede venir en rojo en vez de azul y en vez de tirar aire frío o fresco, te tira aire caliente para que no te da frío. También decidí que este robot la parte de arriba de la cabeza se le podía abrir para poner cosas adentro. Parece como un mochila o un cartero para contar tus cosas. Y eso reciénmente vieron mucho las películas de Star Wars. Y eso inspiró mucho el diseño de este robot. Y en sí, yo no estoy muy bien con mecánica ni de ingeniería. Y no sé cómo se podría diseñar ni hacer un robot así que vuela y te sigue y te echa aire frío o caliente. Pero es la idea que a mí más me gustaría en un robot y que yo sepa adquirido. Pero con eso se terminan las tres páginas que he hecho por este video. Espero que ustedes la hayan disfrutado y han disfrutado este video como yo lo disfruté haciendo. Muchísimas gracias por ver este video. Lo aprecio mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!